También por otro lado se confirmó la llegada del paraguayo Carlos González al equipo del Toluca, que por cierto el jugador ya entrenó con sus compañeros y se pone a punto de cara a la apertura 2022, por lo que el paraguayo inicia su aventura en lo que será su cuarto equipo en la Liga MX, luego de su paso por Necaxa, Pumas y el más reciente que fue el equipo de Tigres, donde pues no era titular, pero bueno, un refuerzo más para el equipo de los Diablos del Toluca. Gracias por ver el video.